Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. El 24 de octubre de 2020 se conmemoran 75 años de la existencia oficial de la Organización de las Naciones Unidas. Y nos surge la pregunta, ¿qué tanto prestigio y reputación tiene este organismo tres cuartos de siglo después de su fundación? Remontémonos entonces a 1945, cuando 50 países se reunieron en San Francisco, California, durante las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era crear la Carta de las Naciones Unidas, un compromiso firmado para prevenir que el mundo cayera en otro conflicto tan desgarrador como el que acababan de presenciar. Así empezó el curso de esta organización que, según el libro La Gobernanza Global y las Naciones Unidas, un viaje inconcluso. Ni la Asamblea General de la ONU es un parlamento mundial, ni el secretario general es el presidente del mundo. Otra forma de explicar las ideas de Thomas Weiss y Ramesh Takur es que la ONU pretende mejorar la gobernanza global, mas no crear un gobierno mundial. Pero en los años 90, con la disolución del comunismo soviético, la reputación de la ONU estuvo gravemente afectada, luego de demostrar una aparente impotencia para terminar el conflicto en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, como repasan Weiss y Takur en su libro, el artículo 2,7 de la Carta de las Naciones Unidas expresa que nada de lo contenido en la carta autorizará a la ONU a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cualquier estado. Criticada y celebrada a la vez, lo cierto es que por la Asamblea de las Naciones Unidas han pasado los grandes líderes mundiales de los últimos 75 años. Un escenario mundial para líderes del planeta. La historia de las Naciones Unidas es rica en momentos de clímax que han provocado altos y bajos en las relaciones internacionales. En 1960, en medio de la Guerra Fría, el líder soviético Nikita Khrushchev golpeó con furia su zapato sobre un pupitre desde el que se pronunciaba. Dos años después, el embajador estadounidense confrontó violentamente a su contraparte soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Usted, embajador Sorin, niega que la Unión Soviética haya instalado y esté instalando misiles de alcance medio e intermedio en Cuba? No espere por la traducción. Diga, sí o no. La Guerra Fría, pero también la crisis de Medio Oriente. En 1974 ocurrió un hecho histórico. Por primera vez la ONU invitó a Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Pero los discursos no siempre han venido acompañados de aplausos. En 2003, el presidente estadounidense George W. Bush pidió una intervención militar en Irak, lo que detonó acalorados debates en la ONU. Para aquellos que se preguntan con ansiedad cuándo y cómo vamos a ceder ante la guerra, quiero decirles que nunca, en ningún momento, en el seno del Consejo de Seguridad, llegará el momento de precipitarse de la incomprensión, de la sospecha o el miedo. La guerra en Irak comenzó un mes más tarde. Tres años después, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, polemizó en contra de George Bush y la hegemonía estadounidense. Otros líderes han transformado sus 15 minutos de fama en discursos interminables. En 2009, por más de dos horas, Muammar Gaddafi, líder libio, habló de piratas somalíes, la muerte de John Fitzgerald Kennedy, teorías de conspiración y críticas contra Estados Unidos. No hay absolutamente nada escrito en esta carta que indique que las Naciones Unidas tengan el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países. Pero su discurso no fue ni de cerca el más largo expuesto ante la ONU. En 1962, el líder cubano, Fidel Castro, habló por cuatro horas y 29 minutos y entró en el libro de los récord Guinness. Más recientemente, en 2019, hablando en la Cumbre de Acción por el Clima de las Naciones Unidas, la joven activista Greta Thunberg, con tan solo 16 años, criticó directamente a los líderes del mundo por no ser lo suficientemente maduros al momento de decir las cosas como son. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando, estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentas de hadas de crecimiento eterno de la economía. ¿Cómo se atreven? Desde los apasionados hasta los provocativos, muchos discursos inolvidables han pasado por este organismo internacional y son muchos los que faltan por venir, porque en las Naciones Unidas los debates solo terminan cuando se apagan las luces. 75 años después, las Naciones Unidas cuentan con 193 estados miembros, pero un año de pandemia de coronavirus ha puesto a prueba la efectividad del organismo para consensuar la solidaridad de estos países. En consecuencia, varios líderes mundiales han pedido una reforma de las Naciones Unidas y en específico del Consejo de Seguridad, pues consideran injusto que cinco países sean los únicos poderes permanentes con derecho a veto. En la más reciente Asamblea de Septiembre de 2020, el secretario general Antonio Guterres reconoció que la unión del mundo atraviesa por momentos de decepción. Hasta aquí llegamos, soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en France24.com.